muy buenas noches bienvenidos un día más mis queridos cripto tiburones a un nuevo análisis y bueno uno no puede estar más contento imposible bueno así que es posible posible que tampoco es así otro otro porcentaje otro pico a sumar pero objetivos cumplidos yo salgo de viaje pasado mañana unos días de vacaciones con los deberes hechos joder qué maravilla qué maravilla pero bueno al final es esto y encima nuestro enemigo nos ayuda y me han dicho pero que no tú es que te veo como que eres muy bajista que eres alcista o bajista yo ser soy alcista estar puedo estar alcista o bajista depende del momento lo que sí seguro que soy le pese a quien le pese le gusta que le guste o no le gusta que no le guste es realista ya está madre mía las tormentas que hay tremendo así que eso es lo que yo soy alcista principalmente soy alcista el mercado y bitcoin están alcistas en estos momentos y a lo largo de toda su historia pero hay momentos en los que evidentemente se torna bajista y hay que estar con ello lo que no podemos seguir en contra del mercado porque entonces es lo que nos puede matar por eso siempre decimos que el trading tiene ser flexible había gente que se preocupaba que no y yo lo agradezco el tío que estás en esa operación alcista con tanto con tanto con 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 esa porcentaje de tu cartera tan elevado pues mira se ha hecho se ha vendido y hay otros que dicen joder y porque no lo han dejado más ostras porque para ese objetivo más arriba tengo ya lo comprado entre los 16 y los 20 y tantos y los 22 más o menos ahí hay chicha para decir venga el porcentaje es muchísimo mayor esto otro era un trade de oportunidad o sea la oportunidad un buen punto de confluencia vámonos para arriba pero hay amigos vamos a pasar la zona en la que estamos esa es la pregunta del millón aunque nuestros enemigos nos estén ayudando y ahora lo vamos a ver porque están muy bien en fin decía benjamin franklin invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios y por este motivo ya sabéis que tenéis hasta el día 10 ni un día más ni un día menos unas súper ofertas en la web para que os podáis formar y yo hoy he terminado una formación me queda bueno pues asimilar unos conceptos y terminan las cosas de programación y os va a encantar os va a encantar un complemento más un pequeño curso más pero qué la inteligencia artificial no es que en realidad es un machine learning pero bueno no importa vamos a llamarlo inteligencia artificial porque es lo que está de moda para ayudarnos al trading para ayudarnos a nuestras herramientas de trading para decirle avísame cuando pase esto hoy saben cuando pasa esto otro pues eso os lo voy a enseñar para que se lo metáis a vuestro trading vio y digáis ahí va funciona venga comenzamos por cierto alguien me ha preguntado oye si yo te compro un script funciona con la versión gratuita de trading vio la respuesta es si funciona con la versión gratuita de trading vio ahora os voy a enseñar cuál es el condicionante porque claro todo tiene un condicionante pero primero vamos a ver los planes de criptomonedas de dogebank ayudan al que el precio de bitcoin alcance máximo de junio en 27.500 bueno ya la noticia se ha quedado un poquito corta con el precio pero bueno vamos a dejarle contento en fin así un poquito más bien los bancos por eso digo los bancos nuestros nuestros enemigos empiezan a ayudarnos vale empiezan a querer adoptar empiezan a querer vender y empiezan a presentar más etf vale el etf de bitcoin al contado de la roja nueva el optimismo y provoca una oleada de nuevas solicitudes ante la secta de eeuu dice claro ese wisdom free e imbexco han solicitado el etf de bitcoin al contado también siguiendo los pasos de black rock han dicho si está black rock y se lo conceden a ellos evidentemente no lo tendrán que conceder a los demás porque somos también fiables y claro si uno lo tiene otro lo quiere otro lo quiere para que empiezan para cuántas entidades va a hacer eso cuántas entidades van a tener que comprar bitcoin dónde se va a disparar el precio en ese momento tremendo 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 así que bueno muy bien por esa parte nos ayudan en este bueno pues para que termine de explotar este siguiente movimiento en esta cripto primavera que yo pienso y lo siento mucho que este impulso que vayamos a dar ya es el que nos quedaba para que teníamos pendiente y vamos a ver hasta dónde vamos a verlo venga pan el s p500 sigue a la baja despacito vale está en este canal y yo que lo habíamos puesto aquí vamos a ponerlo un poquito mejor toque ahí toque ahí y toque ahí vale toque 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 más o menos esta línea vamos a ver si la pierde si la pierde y bueno pues al soporte y vamos a hacer después de momento estaba un poquito apretado y ahí va vea ya que estamos aquí vamos a explicar aquí el tema de los indicadores si compráis un script el que sea vale no importa va a contar como un indicador trading vídeo en su versión gratuita te deja introducir tres indicadores me explico por ejemplo vamos a suponer que yo tengo el rc y el volumen y luego tengo una media pues ya tengo tres indicadores hay amigo pero vamos a suponer que yo tengo el rc y el volumen y quiero tener pues todo esto esta media esta media esta media esta media esta media no puedo porque trading yo no me deja tener tantas medias y mucho menos la línea de medias indicador hay mucho menos los cruces que nos indican y mucho menos los soportes y resistencias que puedes tener porque por ejemplo con el oling one yo digo mostrar cruces nitro pam y me muestran los cruces nitros a laza y a la baja mostrar los dragon ball que son confirmaciones venga también mostrar los puntos de pivote venga por mejor aeropuerto de pivote activar soportes y resistencias puedo activar los soportes y resistencias vale y me lo está dibujando de soportes soportes resistencias que tenemos aquí entonces todo esto que son un montón de indicadores lo podéis tener en un solo indicador vale este es el más baratito es también ser más antiguo es el que más amortizado está vamos a quitarle todo esto porque bueno pues yo prefiero apagarlos y ya utilizarlos cuando cuando lo necesito de los cruces pues ya menos conozco y todo bueno pero bueno hay más puedes activar 1 2 3 y 4 de más y 1 2 3 y 4 m as es decir 4 y 4 8 indicadores soportes y resistencias 9 indicadores cruces 10 11 los pivotes 12 indicadores o sea más la dragón double más la nitro sobre todo la nitro vale o sea tenemos 23 indicadores en un solo script vale pues esto que parece tan tan complicado tiene su complicación evidentemente pero se puede hacer y esto es una de las cosas que os voy a enseñar a hacer en el curso de inteligencia artificial aplicada al trading aplicada sobre todo a trading view dice joder te estás pegando un tiro en el pie que no 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 porque porque por ejemplo un indicador de trading que el que mucha gente compra indica una serie de cosas que requieren de mucho más parámetros más allá y de comerse el coco o sea yo no te voy a decir cómo tienes tú que hacer eso yo lo que te voy a enseñar es a que todo lo que tú piensas se lo digas a la máquina y la máquina te avise y te diga lo que tú quieras cuando tú quieras o sea vais a flipar vas a flipar porque es tremendo está está muy bien pero bueno dicho esto estábamos con el tema del número de indicadores todo lo linguan cuenta como un solo indicador con lo cual tendrías que lo linguan como un indicador el volumen como otro indicador y el rsi como otro indicador tres indicadores en la versión gratis funciona perfectamente yo por ejemplo tengo el alert en la red que tengo aquí abajo porque de un vistazo en rojo y verde y tal y como está la estructura formándose veo muy bien cómo está el mercado la fuerza de mercado entonces este script por ejemplo lo tenéis totalmente gratis en la vez esta es gratis lo tenéis el código en la página web en una de las webs en todos los todos los vídeos tenéis en la descripción el link que pone buscarlo en la descripción y pone script gratis vais ahí lo es que hagáis lo pegáis y además va a dar un link a un vídeo donde explica cómo cómo descargarlo cómo copiarlo y pegarlo cómo hacerlo funcionar vale bastante fácil bastante sencillo bien dicho esto vamos a apagar el lo linguan para que era la explicación no para el tema del número de indicadores que podéis tener más adelante cuando ya empecéis a hacer más trading tal pues oye que os queréis comprar una versión pro de trading view tenis también por fin que abajo del interferido que está bien a mí me ayuda os deja poner más indicadores y bueno es un poquito más ágil todo bitcoin bitcoin de momento hemos visto que ha llegado a la zona de resistencia y ahí ha parado bien en vela diaria cuidado ahora que está pasando también pues que tenemos esta vela diaria vemos el rsi que está llegada pasado 70 pasa la zona de 70 71 esto dice que va a parar ahí no yo no lo que yo no creo que vaya a parar ahí yo creo que hay más arriba ahora explico a dónde yo creo que ya lo expliqué el otro día pero bueno vamos a explicarlo pero qué pasa que ahora le toca también le va a tocar reposar un poco cuatro horas vemos que estamos con el rs y super dispara o sea se nos ha ido a zona de 92 máximos históricos vale tenemos una zona de 93 anteriores para que veamos un poco el movimiento en el inicial del canal fijaros en este arranque inicial del canal fijaros donde llegó el r6 vale vamos a compararlo con ahí como está hoy veis digo ahí justo si más o menos están están en los dos en los máximos con lo cual el impulso vale vemos que pierde fuerza ahora pierde tendencia no porque porque si os fijáis vemos este retroceso que hubo aquí con esta subida y otro retroceso vale que es toda esta zona y luego un rebote para acabar más arriba esto que significa pues no es lo que yo pensaba que os lo puse ayer en que el movimiento que tenemos aquí aquí deberíamos de hacer una banderita movimiento de recuperación reposo de rs y cuatro horas para volver a ir alza y nuestro objetivo el tp2 que llevamos con él desde hace un montón de tiempo llegará en la zona de 33 entonces hoy hablábamos y mientras estaba yo en clase estaba a la parte con un disco porque bueno pues hay muchas cosas que también se utilizan disco y jodo decía la estrategia que yo tengo para el mucho de lo comprado abajo es a partir de los 33 y hasta dónde y os voy a explicar por qué hasta la zona aproximada de 35 vale tengo aquí marcado 33 300 hasta 35 y algo y ahora vamos a ver cuándo es el y algo vender lo que ya tengo de atrás para un retroceso posterior que yo espero del mercado por qué porque vamos a otro punto aquí van y es que vamos a ver en diario tenemos un gap importante en la zona superior que está aquí hasta los 35 600 bueno un poquito antes el gaba que lo está en 35 300 es algo así vamos a verlo plus 35 35 200 y pico vale entonces entre esa zona de 33 y los 35 pretendo vender si no todo prácticamente todo depende de cómo vea el impulso del mercado depende muchas cosas también este canal que dibujamos ayer esta especie de 50 por ciento vale que viene desde aquí toca aquí toca toca aquí toca aquí red esté ahí vale pues esa línea vale creo que se haya explicado anteriormente porque aquí no soy en los topes es esa zona de de parada una vez llegados esa zona de parada cuál puede ser una zona evidente evidente para el movimiento pues bueno mi dibujo creo que aquí podemos parar un poquito pon venirnos a esta zona tontear y caer a la zona de nuestra querida rose line a la zona no sé exactamente en qué punto pero esto se va a producir siempre y cuando que vamos a verlo vale principio creo que es el camino no sé si el camino va a ser más rápido y luego aquí o aquí no sé cómo exactamente cómo va a ser pero mi movimiento es venir a esta zona y luego caer hasta aquí no lo sé hasta aquí no lo sé hasta aquí abajo a cerrar el gap de 20.000 no lo sé vale yo sólo sé que en mercados alcistas llegamos a caer un 50 por ciento con lo cual cualquier cosa se puede producir no sería un 50 por ciento no obstante caer desde esta zona hasta esta zona vale e bien dicho esto qué tiene que pasar para que realmente eso ocurra pues vamos otra vez máquina vale la carta carta esta zona tendríamos que pasarla este máximo tendríamos que es pasarla si no somos capaces antes de romper este máximo bajaremos a buscar dinerito como poco a la línea de tendencia donde qué zona tenemos interesante en la línea de tendencia en diario que puede haber una confluencia bueno yo creo que aproximadamente aquí te bueno aquí tenemos un punto inicial vale esto estos apoyos que hay aquí con este y con este y con este entonces bueno aquí tenemos una zona aproximada en los zona 2865 y tenemos otra un poquito más abajo vale con este apoyo que tenemos aquí en la zona de los 27 295 casi mil dólares más abajo vale ahora vamos a suponer que hemos tocado en este máximo inicial de este movimiento retrocesos plan la zona de la rose line soporte importante que acabamos de romper importantísimo es 038 con lo cual para mí es el soporte potente siguiente golden pocket lo tenemos sin desde el 50 por ciento vale que sé que está en el que hemos marcado lo tenemos en los 27 mil 65 una caída aquí con el rsi abajo podría meternos un pepinazo a la alza importante rsi abajo el diario me refiero más bien al 50 por ciento de ese sería lo suyo para luego volver a rebotar en caso de que siga al cister mercado y que todo vaya bien vale porque muy potentes hemos subido bastante a ver bastante bien el movimiento pero el volumen tampoco es para tirar cohetes es decir señores vamos a ser un poquito serios vale realmente el volumen de esta zona refleja una gran subida estos son futuros del cme debería de haber bastante más porque aquí estaban muy verdes todavía entonces si nos vamos a donde estoy perdido al vele x si nos vamos al vele x y empezamos a ver volumen de subida de verdad vale esto que aquí en volumen se parece algo a esto se parece yo no digo ni siquiera si bueno si más o menos se va acercando se parece no se parece nada vale este volumen que había aquí se parece algo a esto no se parece en nada entonces este volumen de aquí se parece algo a estas zonas un poquito de volumen más bajas se puede parecer sobre todo cuando suban y caigan y sube el volumen rojo cuando suban con poco volumen y caigan el volumen rojo sube vale entonces si hay el movimiento está bien pero yo tengo mis reservas mis reservas en cuanto a la potencia para poder subir más allá de lo que hemos subido que no está mal pero vamos a ver entonces mis objetivos por eso siguen siendo los mismos no han cambiado no han variado en absoluto vale y el tp2 que tenía un marcado esto es algo que ya dije hace mucho tiempo hoy me lo habéis vuelto a preguntar en el no sé si en el vip o en el de alumnos y efectivamente yo sigo en mis 13 de cuando llegue a esa zona vender que se va más arriba y que veo que el mercado puede dar pues a lo mejor hay una parte que no y la aguanto un poco más pero hay amigos es que claro es muy fácil y lo digo por muchos youtubers que son un poco capullos y es muy fácil cuando se produce esto vale cuando se produce estas subidas nos producen estas subidas cuando se producen estas subidas es muy fácil decir guau tío esto se va tu demon esto ya se va para arriba tal tal animar a la gente hasta que vienen estas caídas hasta que vienen estas caídas hasta que vienen estas caídas yo no digo que vaya a venir una caída de este tipo ni mucho menos vale pero una de este tipo si vale cuánto caímos en este después de esta cripto primavera que es lo que estamos puedes mirar sin contar el cob y 54 87 por ciento 54 87 por ciento pero que se os haya grabado vale porque yo creo que mucha gente se le olvida entonces si ponemos si marcamos encima el kobe 72 por ciento pero bueno el kobe no vamos a contar porque fue un cisnenero fue algo excepcional eso no quiere decir que no podamos tener otro cisnenero pero de momento vamos a contar con lo que es el ciclo que es al final yo es con lo que cuento el resto que pueda venir hay que habrá que adaptarse entonces 53 y pico por ciento si desde aquí caemos un 53 y pico por ciento desde los máximos para papá para 43 y pico por ciento 14 mil 276 vamos a contar con que igual que no subimos tanto tampoco caigamos tanto tampoco hemos perdido tanto en el equipo de invierno como perdimos en el anterior vamos a contar no se ve de un 50 35 por ciento cuánto es un 35 por ciento taratas 20.000 a cerrar el gap de 20.000 y esa va a ser mi siguiente apuesta vale después de este impulso que tengamos mi apuestas es esa y creo que ya os he dado una explicación bastante grande me enrollo bastante con esto pero no obstante vamos a ver qué ha hecho de serio por ejemplo pan pepinazo 1884 genial muy muy bien el total market evidentemente ha roto estructura y el total 3 que habrá hecho en dentro del mismo margen fijaros en una cosa importante vale para el tema de las altcoins porque hay mucha gente emocionándose y a mí pues yo lo siento chicos pero me dan bastante miedo le tenemos que pasar esta línea de tendencia para intentar bueno pues decir bueno se mostramos una falla en el canal y en vez de haber tenido que bajar hasta aquí vale pues bueno se puede quedar aquí romper al alza si podría hacer pero a mí me extraña bastante vale me extraña bastante entonces por eso tener bastante cuidado con esto porque os puede hacer bastante pupa y en momentos de mercado tan chungos y te atacan de esta manera si te quedas fuera del mercado porque ya te ha tirado por los suelos te pierdes el mercado alcista de verdad que estás esperando entonces no por mucho madrugar amanece más temprano yo esperaría vale todo ya cada uno hace lo que le da la gana la dominancia bitcoin evidentemente ha roto absolutamente todo ha llegado al tope de la zona de resistencia que teníamos puesta de momento ha parado ahí vamos a ver qué hace está inconmensurable está tremendo sea brutal la dominancia de bnb sigue cayendo sigue hostiándose vale de momento las zonas de soporte todavía le queda un poquito está en una zona de posibles soporte pero yo creo que un poquito más se desangrará por otra parte la dominancia vamos a ver en un momento también es porque es que siempre se nos olvida y la dominancia de cero se sigue manteniendo en torno al 20% tremendo tremendo que a pesar de todo cero se sigue manteniendo ahí cuánto bajar el que ha bajado en estos días estaba en el 20 83 ni siquiera un punto bajado entonces está fuerte vale también muy fuerte lo digo para la gente que no es cero no es cero me cae mal porque es el vital y burguerick de cada vez de cara tonto sí pero es menudo poco sabes ya me gustaría a mí en fin eso es lo que eso es lo que hay respecto a al mercado ahora mismo a mi modo de a mi modo de ver bueno pues fijaos otro otro análisis diferente de hace mucho tiempo y ahí está ahí tenemos esa zona de resistencia en la que estamos súper importante este no sé de todas las áreas de cuándo es este análisis o sea más bien de esta zona estarán y si no se ha tocado desde aquí desde que se rompió este canal y ya calculamos lo a dónde íbamos a caer bueno pues ahí está yo los guardo y es que lo sigo guardando eso y un enamorado de los de los análisis y esto es este correspondía luego que luego me pierde con todas las las pestañas que tengo abiertas la dominancia bitcoin vale el dólar index hoy pues ha caído bastante eso nos ha ido le hicieron los tres soldaditos y se viene otra vez para abajo esto es una una figura de continuación descendente con lo cual seguimos esperando a que se vaya en la zona de 101 las altcoins altcoins vamos a ponerlas aquí por simbolito no por porcentaje de pérdida los cortos de bitcoin se han hundido en la puta miseria cosa que está bien ahora lo vemos victor me los planet bueno y poca cosa más ya a partir de ahí muy poquitas emprendidas a de contra etéreo ni bueno en el lado positivo cosas buenas gente recuperando dinerito a ver vamos a ver bitcoin cash es importante bitcoin cash vale ya pega un subidón importante ha tenido un hard fork bueno es otra de las que a lo mejor tenemos que sumar junto con light coin vale para que bueno detrás de bitcoin casi que hay empresas y que editar pero bueno en otro formato entonces es a ver si al final realmente se va a convertir en ese cash de las criptomonedas decíamos que bitcoin era el oro light coin era la plata y bitcoin cash era pues eso el cash bien dicho esto ctrs flow fed muy bien 12 por ciento cadena un 12 y pico por ciento stx 11 27 por ciento muy bien ha roto el tp1 para caminar al tp2 yo creo que debería primero apoyarse para luego seguir porque si no se mete una torta tremenda cfx aunque bueno lo que es en trading de estas cosas que suba coger la pasta y ya ya veremos después cava también muy bien el movimiento está justo la resistencia a veces es capaz de romperla para luego apoyarse vr a nk en el tom trías también 8 87 por ciento no ha perdido el canal así que muy bien lo está haciendo gtc 9 11 después del casi tortazo bueno intentando no morir realmente es lo que está haciendo no intentando morir phantom 9% bueno pues yendo a la siguiente zona de resistencia a veces capaz de igual lo mismo que las anteriores vale pasarla e ir al alza si nos fijamos está un poco no se puede ser movido esto hemos roto la línea de tendencia rs y hay que esperar el cierre del día pero bueno en el momento tiene pinta de que si lo es lo que va a hacer matrix también 87 rem 8 por ciento bastante tiempo de novia rem vale zona de resistencia pues intentando pues no no sufrir demasiado más vale ahí ahí va ht rt lm luego la volatilidad evidentemente se ha disparado los que hay ver network también doble solo vale tenemos un solo aquí otro solo aquí debería de pasar la zona de 0 57 de momento acercarse a ella vale no está mal del porcentaje a vax otra de las que yo creo que en un futuro debe hacer cosas también está en una zona súper importante vale fijaros que no son líneas que estén dibujadas por casualidad tenemos una zona de soporte 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 rebotando ahí creo que podría yo creo que todavía es un poquito pronto vale importante si pasa el 50 por ciento de res y empezar a ser capaz de hacer algo por encima de esa zona quizás podamos ver algo pero de momento está herida ahora están muy heridas las alco en sí bueno a prisión el dinero gratis madre mía y en jota también que lo está haciendo bastante bien y recuperando pegaros ha recuperado la línea de tendencia va a cerrar por encima tiene pinta de querer cerrar por encima objetivo de momento los ocho alguien es que llegue a esos ocho que desde inclusive desde donde estamos no es un porcentaje nada de ella me lee ahí tenemos un 11 o 12 por ciento prácticamente ya tenemos a por los picos vale y bueno tampoco me enrollar con más porque bueno light coin que estamos en los ojos de todos a la zona de resistencia a la siguiente la zona de 90 a ella dije yo creo que el icon de ésta se tiene que ir a los 104 110 a partir de ahí pues bueno vamos a ver de momento lo importante es que recupera otra de la línea de tendencia y la línea de tendencia descendente que tenemos aquí vale la histérica 1 2 3 4 pues ahora sería un buen momento para intentar romperla con el arse por encima de 50 y currárselo durante unos días para romper la zona de 107 para arriba a ir a por los 110 sea estaría bastante bastante bien así que bueno tampoco me rollo mucho más porque están las cosas como están bueno a cardano recuperándose a los 0 28 bueno pues bien cosas interesantes que se ha visto por aquí de los compras que se hicieron muy abajo en un cardano y con muchas de ellas pues oye todo todo ayudando todo yendo por muy muy buena sintonía la verdad es que fantástico genial espectacular poco más que añadir chicos simplemente que tendráis mucha cautela a medida que el precio sube y los indicadores no dicen tío que estamos llegando a techos vuestra confianza que baje en reducir riesgos que luego bien las y madres mías y una cosa muy importante más vale pájaro en mano que ciento volando así que chicos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia nos acompaña chao chao Gracias por ver el video.